Hola, ¿qué tal a todos ustedes? Mi nombre es Marina Rodríguez, tengo 22 años y soy de Moncloa, Coahuila. Hola a todos, mi nombre es Estefany Flores, tengo 20 años. Hola, soy Roxani Terán, tengo 27 años, soy modelo, soy de Venezuela. My name is Desiree Calderón, I'm 26 years old. Y gracias a ustedes que van a hacer que este evento salga adelante. Los esperamos este próximo viernes. Me pueden encontrar como Magaly's World en Instagram y en Facebook como Estefany Flores. Esta es mi vida, es mi sueño, ser modelo. Lo puedes visitar en mis redes sociales como Roxani Cetera en Instagram. So, I'll be in this show on Friday, I really hope to see you there. Me siento emocionada, me encantan las cosas latinas, obviamente. It's not as easy as it looks, but it's definitely fun and very rewarding. So, come out and see us. Este evento va a ser espectacular.